Con una 5-7 tiro arriba, así me la navego todo el día Yo soy gente de Chapo, pues hace mi trabajo Limpiando la mochila, con autorización de los Guzmán Cuando estaba morrillo vendía panes Pa' ayudar a mi madre y mis carnales Con unirse en 8 tiros, porque soy aguerrido Mi clave es CP1, y yo siempre estoy listo pa' topar Allá por Puerto Rico hay amistades Porque desde Colombia mando jade Panamá, Costa Rica, paseando a la abuelita La llevo hasta la USA, allá tengo los clientes pa' tratar Aquí el señor Guzmán es el que manda Saludos pa' el señor Mario Estambada Yo no me mando solo, pero traigo mis morros Con calibre 50, también con mínimes para pelear Yo me gané el respeto de los grandes Por ser muy aferrado pa' pelearle Porque de la brindada, también le bajaba Para echar rechingazos, con toda la manada y sin llorar Con un trago de whisky y unas cleves Hay que gozar la vida si se puede La tenemos presada, andando en la jugada Con buenas amistades, nos damos un suspiro pa' brindar Tan solo 10 segundos me bastaron Pa' recordar mi vida y mi pasado Cozando malherido, me pegaron un tiro Y voy en la brindada Y ya no creo que llegue al hospital Pareciera mentira, pero es cierto Porque ya no estoy vivo, ya estoy muerto Nadie hacía nacho tiro, si me gustó el peligro Yo me morí peleando Y siempre protegiendo a los Guzmán ¡Gracias por ver el video!